En mi patria tan bella y cruel, cada año en el 2 de abril, se da cita a quien sin timonel, dio a los anglos respuesta viril, lo quisieron desmalvinizar, despreciaron su esfuerzo y valor, pero nunca han podido lograr, que en su alma se acalle el clamor, honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón, que se jugó por la nación, combatiente de aquella gran saga, guerra limpia que el pueblo inspiró, los cipayos hagan lo que hagan, no podrán apagar tu pasión, y aunque ahora se ignore la gesta, y se diga que todo fue vano, habrá un día un desfile y fiesta, en tu calle mi fiel veterano, honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón, que se jugó por la nación. Heredero de otras patriadas, ya tenés tu sitial en la historia, y perdona a los que siendo nada, te negaron vecinos la gloria, mientras siga existiendo el país, estarás siempre en deuda soldado, con vos que le brindaste este vis, esta nueva vuelta de obligado, honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón, que se jugó por la nación. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar,